Si, lo trigo, trigo Yo he tenido tanto tiempo P.K.X.D. cambiando códigos Algunos sí me dejaron Algunos no Me siento triste porque Cuando yo estaba en una casa Yo pensé que el botón que tenían Configuración Pensé que era de salir del juego No salir de cuenta Ya no sé cómo recuperarla Si, todo lo que yo perdí es mi juego favorito Estoy muy triste y apenado por esto Pero en mi interior recordaré A mi juego favorito A mi juego favorito Cuando me hackearon tenía 52 emas Y siete mil novecientos cincuenta monedas Mi Rodri Mi Rodri Pro Junior Todos los momentos Yo lo extraño mucho No creo volver a regresar con él Lo más triste Lo más triste Rodrigo, trigo está triste Todos estamos tristes Rodrigo, trigo Todo lo más pitad impresionante ¡Ve Care? ¡Gracias!